El Organismo de Investigación Judicial desarticuló una banda vinculada en varios homicidios en Limón, incluido el crimen colateral de un niño de 11 años. Agentes del Organismo de Investigación Judicial llevaron a cabo una serie de 33 allanamientos la madrugada de este martes en distintos puntos del territorio nacional. Estos esfuerzos buscan desarticular una banda dedicada a la venta de droga y que también estaría vinculada con varios asesinatos que se han registrado en los últimos meses, incluido el de un niño que falleció este lunes producto de unas heridas que sufrió tras una balacera este fin de semana. La acción policial dio inicio a eso de las 3 de la mañana en los cantones de Matinas, Siquirres, Cuásimo y el Cantón Central de Limón, así como en la Cruz de Guanacaste. Todas estas regiones se intervienen con el objetivo de capturar a un total de 30 personas que integrarían a agrupación criminal. Según precisaron, el OIJ comenzó a investigar este caso en el año 2023, lo que les permitió determinar que al menos 34 personas conforman con la banda.